El pasado 25 de diciembre, Dora Isabel Suárez, una mujer marinilla, una líder comunitaria muy querida por la gente de su localidad y por el oriente antioqueño, sufrió un grave accidente aquí en su casa donde hoy nos recibe y donde tenemos la alegría de poder verla nuevamente. Le agradecemos a ella por abrir las puertas de su casa y también las de su corazón para contarnos cómo ha sido este tiempo y cómo avanza la recuperación que hoy también nos alegra estar contándoles a ustedes. Dora Isabel, gracias. Qué alegría poder verte y estar contigo y compartir después de esos momentos de angustia. Muchas gracias a todos ustedes. Un saludo muy especial para quienes nos ven y a ustedes por venir a mi hogar. Bienvenidos y nuevamente muchas gracias. Dora, yo estoy seguro que mucha gente al escuchar su nombre sabe de quién es el referente esclavo para esas personas que de pronto no lo tienen en el radar. Usted hace una mujer concejal de esta localidad de Marinilla durante tres periodos, es abogada, es ingeniera informática, una mujer que se ha formado también para la comunidad, pero contémosle de su boca a las personas. ¿Quién es Dora Isabel Suárez? Dora Isabel Suárez es una mujer, madre de dos hijas, esposa, quien además se desempeñó 12 años como concejala del municipio de Marinilla tres periodos consecutivos, expresidenta también del consejo municipal de Marinilla, ex asesora ejecutiva de la administración municipal, abogada con especialización en derecho administrativo y también estaba cursando una maestría en dirección y gestión pública local, también ingeniera informática. Cae la noche del 25 de diciembre, un día festivo, después de las celebraciones navideñas. ¿Qué pasó ese día? Sí, pues nosotros veníamos de compartir un espacio familiar en una finca y pues aprovechando que mi hermana y su esposo, mi sobrina estaban visitándonos, siempre nos ha gustado mucho charlar, hablar sobre diferentes cosas y pues bueno dijimos vamos a aprender la chimenea, una chimenea pues que yo ya muchas veces la había aprendido, de hecho días antes habíamos hecho un video de navidad y ahí se ve la chimenea, incluso pues con su llama muy, muy inofensiva, entonces prendí, encendí la chimenea normal y pues en algunas ocasiones nos habían dicho, nosotros también lo habíamos hecho, que para que la llama estuviera un poquitico más, más grandecita y también para que durara más, pues le eché una tapadita más del material, que eso es aceite con alcohol industrial, para que, pues para darle más continuidad a la llama. Yo la he hecho y pues me brincó en mi ropa, además estaba en pijama el material, entonces es como pues me alcanzó la llama, o sea yo todavía, es algo que es inexplicable pues porque ya lo había hecho muchas veces, pero bueno, entonces me alcanzó inmediatamente mi esposo y mi cuñado tratan de apagarme con las manos, pero eso la llama cada vez, era más, más fuerte, más fuerte y no, no pudieron apagarme digamos de manera rápida, entonces pues de hecho hubo un momento en que sentí que ya no me podían apagar, que mis hijas estaban en casa y que yo estaba casi que poniendo en riesgo la vida de ellas y pensé en tirarme por el, por acá por el tercer piso, yo vivo en un tercer piso, intenté abrir el ventanal pero no me abrió, pues del desespero de estar uno quemándose vivo, porque yo tuve quemaduras del 70% de mi cuerpo y bueno no, gracias a Dios finalmente mi esposo pudo apagarme, además porque es que también dependiendo del tipo de material con el que uno se queme, pues hay que optar por determinada digamos estrategia para hacer una apagada, entonces ya después de que logra mi esposo apagarme, pues me quitan la ropa porque además se me había quedado pegada del cuerpo y nos dirigimos al hospital de acá de Marinilla, allá inmediatamente me, me, me digamos me meten a un chorro porque así ya lo apaguen a uno pues la piel por dentro sigue haciendo herida, entonces después de ello y de que me dan el tratamiento respectivo me trasladan a Medellín, al hospital San Vicente Fundación, donde luego pues estoy unos días en UCI y luego me trasladan a la unidad de quemadas. Hoy es una historia que se puede contar afortunadamente, que usted puede dar testimonio de ello, vemos las personas tienen la oportunidad de ver que tienes en las manos, no sé, algunos elementos que son necesarios por el asunto de la recuperación, afortunadamente digamos las llamas no alcanzaron la parte superior del cuerpo, pero hay que decir que, usted lo mencionaba ahorita, fue un 70% con quemaduras de un nivel bastante alto, ¿cuál era el diagnóstico inicial de los médicos? Digamos, el diagnóstico inicial era una probabilidad de vida del 10% adicional pues porque cuando uno se quema partes de la piel, entonces son heridas que quedan abiertas y generalmente una persona con el, digamos con las características que yo tenía, pues es muy probable morir de una infección, de una bacteria, pues mejor dicho son muy, el panorama era muy desalentador además pues porque de alguna manera habían heridas profundas, ¿cierto? Entonces, y en relación a los elásticos, así se llaman, que es para proteger la piel, aproximadamente los debo de usar durante un año para proteger de los rayos del sol y también de la luz y también pues para ayudar a que la piel, digamos a hacer presoterapia, ¿sí? Es importante también pues mencionarle a los televidentes que hay personas que cuando se queman, por ejemplo, tengo entendido que cuando es por descargas eléctricas generalmente hay mutilación, gracias a Dios pues yo no sufrí ningún tipo de mutilación en ninguna parte de mis órganos, sí obviamente uno, pero por la quietud de estar tres meses uno en una cama, digamos porque yo estaba todo el tiempo vendada y acostada, pues que los, digamos no los órganos, sino los, las partes, algunas partes del cuerpo, se van las articulaciones, se van pegando. Entonces, casi cuando salí, pues prácticamente que otra vez empezara a aprender a caminar, a hacer pues muchas cosas que uno decía, Dios mío, la vida a uno le cambia de un día para otro porque hoy uno se puede valer por uno mismo y al otro día ya lo tienen a uno que ayudar para todo, entonces son cosas muy fuertes. Dora, fueron tres meses de un proceso clínico muy arduo, hemos tenido la oportunidad de estar en contacto desde que conocimos la noticia con su familia y ahorita traemos detalles en los procedimientos, pero siempre se nombró Adora en esa situación como una mujer con paz, confiada, rodeada de su familia, pidiendo oración y esperanzada en que todo iba a salir bien. ¿Qué la sostuvo esos tres meses tan difíciles donde ahorita nos hacía mención de no me podía mover? Me tocó empezar a aprender ese, digamos, tipo de cosas que son básicas para el ser humano y que en un segundo cambian. ¿Cuál fue ese estandarte? Digamos, yo dividiría mi proceso en dos partes. Una, cuando estuve dentro del hospital y dos después de que salí, que es ahí donde uno tiene que estar en las terapias, en la rehabilitación, que también es un proceso duro, difícil, doloroso. Y sí, efectivamente, el apoyo de mi familia, que siempre estuvo ahí rodeándome de amor, dándome las fuerzas. Aparte de eso, pues yo tengo dos hijas y los hijos también se convierten en ese motor y en esa fuerza que le dan a uno las ganas de seguir luchando, porque pues imagínate uno con esos dolores que a veces ni el medicamento lograba ya calmarlos. Entonces, indiscutiblemente, el amor de la familia, las oraciones. Y yo soy una mujer de mucha fe. Le agradezco mucho a mis padres. A mi madre es una mujer que le gusta mucho la oración y ella siempre nos ha dicho, no se preocupe, ocúpese y más bien ore. Entonces, eso a uno le da fuerza. Y también uno, por A, por B o por C, tiene que aprender a manejar la calma. Es decir, uno con desesperarse no gana nada, pero en cambio uno tiene que ir dándole, digamos, paso a lo que va sucediendo, pero siempre con calma, con esperanza. Y ahí sí, las oraciones juegan un papel fundamental. En una de las comunicaciones que tuvimos con su familia, mientras usted estaba en el proceso de recuperación en el hospital Dora, su hermano Víctor nos transmitió mensajes suyos y decía, estoy muy optimista y tranquila. A todas las personas que me han sostenido en esta situación con mensajes y gestos de apoyo, acompañamiento y cariño, solo les pido oración y les doy gracias infinitas. Usted ha sido una mujer querida por su pueblo y por el oriente de Antioquia. ¿Lo vivió? ¿Lo sintió estando allá, aunque estuviera desconectada de cierto modo? ¿Sintió ese cariño? Sí, totalmente. Es decir, es increíble las manifestaciones de cariño. Igual pues mi familia en algunos espacios me leía algunos mensajes, me decía que tal persona me había mandado saludes, que habían celebrado en X y X lugares eucaristías por mí. Y claro, sí, a pesar de que estuve, digamos, desconectada porque yo no tenía acceso ni a mi teléfono, yo de todas maneras pues también no quise estar como muy viendo televisión, ni escuchar radio, nada. Quería estar más en una actitud, la verdad, como de meditación. Y hay algo pues que también les comparto. Yo no en ningún momento pues estuve sedada o dormida, sino que todo el tiempo era consciente. Cierto que eso también pues hace que de algún modo dolores tan fuertes uno tenga que pues aprender a sortearlos y aprender a sobrellevarlos. Y hay situaciones que uno dice, yo todavía pues me pregunto cómo la logré soportar. Pero definitivamente los seres humanos guardamos en nuestro interior una fuerza interior. Valga la redundancia grande que es el soporte para salir adelante de momentos críticos. Y también vuelvo y repito, pues la oración que nos llena de fe y de esperanza, ¿sí? Entonces yo, mi actitud, digamos, la mayor parte del tiempo fue tranquila, calmada. Que hubo momentos en los cuales pues uno, claro, se desespera y es normal como seres humanos, ¿sí? Pero en general, digamos, siempre mantuve esa posición esperanzadora. Dora, esta foto que nos acompaña tiene una historia muy bonita que no conocía y la conocí hace un par de minutos. ¿También fueron su fuerza? Sí, claro. De hecho, pues mi hermana Catalina, quien vive en Bogotá, que ella se vino y estuvo acompañándome durante todo el proceso, pues cuidándome, alentándome. Recién ingresé a la clínica, ella me llevó las fotos de mis hijas y además unas cartas y me las ubicaba al frente, me las pegó al frente del paredón. Entonces me decía, vea, siempre que se sienta a desfallecer, mírenlas a ellas, las niñas las necesitan. Y definitivamente yo siempre que sentía que no iba a poder más, que quería, o sea, y pensaba en mis hijas y no, yo decía, ellas me necesitan, yo sueño con volver a estar con ellas, cada que tenía dolores muy fuertes o que iba para algún procedimiento, porque además día de por medio era curaciones. Las curaciones son volver a lavar heridas, entonces es casi que le, me perdonan la expresión, la alborotan a uno el dolor. Y sí, cada que iba para un procedimiento o una cirugía o algo, pensaba en mis hijas y me imaginaba con ellas nuevamente. Y con mi esposo que, pues, mejor dicho, se manejó conmigo todos los días, fue al igual que mi mamá, pues, y así en muchas ocasiones había miembros de mi familia que no podían entrar a saludarme, pues, porque también estuve aislada, pero por una ventanita de allá de la clínica me saludaban. Y mi esposo y mi mamá todos los días estuvieron allí presentes. Yo estoy seguro, Dora, que las personas que están viendo esta entrevista tienen la misma sensación que yo. Es una mujer muy fuerte, una mujer que irradia ternura, calma, paz, tranquilidad. Pero sé que fueron unos meses muy duros, de dolores físicos muy agudos, situaciones límite. No sé, hasta que tú, usted quiera de pronto contarnos cuáles fueron esas intervenciones que usted tuvo, cuáles fueron esos procesos difíciles físicos por los que tuvo que pasar y que, pues, afortunadamente, de la clínica. Pues, digamos, en el primer momento, pues, imagínese uno parendido, porque así como lo vemos en las películas tal cual, yo era parendida en mi cuerpo, pues, porque las llamas empezaron a, digamos, a ocupar diferentes partes de mi cuerpo. Y, pues, para desventajas estaba en pijama, porque si hubiese estado de gym, por ejemplo, eso evita que la llama, pues, llegue directamente a la piel, sino que se demora un poco más en llegar. Entonces, como ya estaba en pijama, porque habíamos llegado del espacio familiar, pues, de la finca donde habíamos estado con mis tías, primos, entonces, eso hizo, tal vez, que las heridas se profundizaran un poco más. Y uno, aparentemente, en algún momento, pues, se puede quemar una parte pequeña, pero por dentro puede ser onda, ¿cierto? Entonces, ese primer momento fue muy duro, porque vuelvo y les digo, es decir, uno prendido, prendido, y uno soportando, pues, esos dolores. Y, sin embargo, pues, yo dije, no, seguramente ya en 15 días salgo. Y 15 días fue 3 meses, ¿cierto? Generalmente, cuando una persona se quema, se le hace algo que se llama debridamiento, ¿cierto? Que se busca identificar si el tipo de heridas es de segundo o de tercer nivel. Y, de acuerdo a eso, pues, ya se mira si hay heridas que van cicatrizando solas, pero, en cambio, por el contrario, hay otras que requieren de procedimientos especiales como los injertos, ¿sí? Que, en el caso mío, pues, yo tengo heridas que sí fueron, han ido sanando solas, y hay otras también que requirieron de ese procedimiento para los injertos, ¿sí? Durante todo ese proceso, digamos, pues, hubo momentos en los cuales las defensas se me bajaron, me dio una infección, una bacteria. También estuve, digamos, desnutrida, pues, por el cansancio que en algún momento tenía que hasta comerme, generaba, digamos, también malestar porque me dieron unas llagas. Entonces, era difícil. Además, yo no me podía alimentar por mí misma porque estuve vendada todo el tiempo, desde las manos hasta los pies. Entonces, me daban la comida, me ayudaban a, digamos, a estar ahí con las necesidades elementales como ir al baño, como cepillarme, pues, yo usé pañal los tres meses que estuve en la clínica, tuve sondas, me tenían que cepillar, me tenían que bañar, pues, todo esto. Entonces, eso también es algo fuerte. Llegué a tener dolores tan fuertes que ni siquiera los medicamentos me obraban, ¿sí? Y yo decía, pero me está doliendo mucho. Me decían, ya no le podemos dar más medicamento porque ya, ya es lo que le, le, digamos, ya dosis, otra dosis no se puede porque entonces ya de pronto se podía generar otro tipo de, digamos, de complicaciones. Eso, pues, fue también que les cuento que dentro del proceso requerí transfusiones de sangre porque también fue mucha la sangre que perdí. ¿En qué momento de esos tres meses, aún con ese diagnóstico tan delicado de un 10% de probabilidades de sobrevivir a ese accidente, empieza todo a dar ese giro? Ese giro que la familia esperaba, que la gente que la ha seguido esperaba. Y no sé, usted es una mujer de mucha oración y de mucha conexión espiritual. ¿Siente que obró algo más allá de la medicina? Sí, claro. De hecho, Dios puso muchos ángeles en mi camino. Hubo momentos en los que las mismas enfermeras de allá, pues, del pabellón de quemados, porque, digamos, el médico tratante mío, que es el doctor Hoyos, él es una persona muy, yo creo que de los que más sabe de quemados en Colombia, marcó Antonio Hoyos. Entonces, a pesar, pues, de que era muy, 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 muy bueno en la materia, hubo momentos en que le decía a mi familia, decir, que la gravedad de ella es tan que ya, pues, ella es, o sea, es difícil que logre salir adelante, ¿cierto? Y de hecho, pues, cada que era trasladada otra vez a la unidad de cuidados intensivos, porque sube varias veces, además también en la unidad de cuidados especiales, pues, él decía, esto es así, ustedes la pueden ver hoy bien, pero en cualquier momento tiene una recaída. Y la verdad, pues, sí hubo partes de mi cuerpo que cicatrizaron, que recuerdo el día que me iban a dar de alta, que la enfermera jefe, que coincidencialmente fue la misma que me recibió en el primer momento que entré al pabellón de quemados, y me decía, y todavía nos preguntamos, ¿y qué pasó ahí? Porque hay cosas que cuando a una persona le da ese tipo de infecciones, no puede cicatrizar, y yo empecé a cicatrizar de una manera, pues, que uno dice, ahí Dios indiscutiblemente tuvo que darnos el apoyo, y mucha gente, a través de sus oraciones, me dieron mucha fuerza. Eso sí, digo, pues, que ellos todavía, yo sé que se preguntan indiscutiblemente, Dios obra a través de médicos y personal de la medicina, para que, pues, se diera una situación tan, tan alentadora, y más que alentadora, una situación tan sorprendente como la que yo viví. Indiscutiblemente, ¿la vida cambia, sí o sí? ¿Cómo ve Dora la vida hoy? Sí, uno cuando pasa por una situación de estas, pues, uno inicialmente dice, ay, esto porque a mí, yo tan de malas, uno se ve, pues, muchos interrogantes, pero ya después de que uno sale adelante, uno dice, pues, primero, uy, es increíble cómo sortea a uno las situaciones que la vida le pone, y bueno, entonces, empezar por ahí, que uno, como ser humano, sale muy fortalecido, ¿cierto? Espiritualmente, pero también en muchos otros aspectos. Adicional a ello, pues, uno empieza a valorar cosas que uno antes tal vez eran inadvertidas y situaciones que uno decía, ¿cierto? Y yo le decía a mi familia que, pues, yo soy más feliz, disfruto más, hoy en día muchas cosas que antes, ¿cierto? A veces uno necesita perder algunas cosas para valorarlas, ¿cierto? Y eso no debería de ser así, uno tiene que comprender que la vida es un regalo y que somos muy frágiles, entonces muchas veces nos estamos complicando la vida, amargándola por situaciones y cosas que uno dice, esto no debería de generar, o no debería uno darle tanta trascendencia muchas cosas que no le aportan para nada a la vida de uno, entonces yo sí, hoy en día, valoro mucho esta oportunidad, y yo a mi esposo incluso le digo, quedaré con algunas cicatrices en mi cuerpo, pero quiero que mis hijas el día de mañana las miren y recuerden que uno tiene que sacar fuerzas para luchar en la vida, para salir adelante de muchas cosas, así que no se debe dejar uno derribar por situaciones que a uno fácilmente lo van derribando y lo van entristeciendo, ¿cierto? Ahora me llamó mucho la atención, Dora, antes de entrar en la entrevista, de prender las cámaras, que usted dejó ver ese lado, que ya muchos conocemos y en ese lado de pensar en el otro, me hablaba de las camas del pabellón de quemados de niños, de infantil de San Vicente Fundación, ¿qué experiencia le deja a usted, desde su parte social, haber estado, digamos, compartiendo ese dolor con tantas personas? Sí, uno es que definitivamente, primero, como sociedad tenemos que trabajar mucho la solidaridad, y yo fui una bendecida de la solidaridad de la gente, entonces hoy con mayor razón a mis hijas les enseñaré, y a través de ella muchos niños, que la solidaridad de los seres humanos, o sea, no podemos ser tan indiferentes frente a muchas situaciones, ¿cierto? Porque yo también en algún momento leía, no recuerdo en qué libro, y decía que las penas compartidas duelen menos, entonces hay que ir y hacerle sentir a muchas personas que a veces necesitan incluso una voz de aliento, el apoyo nuestro, y otra, en algún momento también de un discurso de una persona a la que yo admiro mucho, que él decía que, por más jodido, y pues lo dice así, que es Pepe Mujica, él decía, por más jodido que estés en la vida, siempre tienes algo para dar, entonces lo primero es, sí, la solidaridad, también, sí, en relación a los niños, la fisioterapeuta mía, que es la encargada de la rehabilitación de niños, decía que es increíble la cantidad de niños, porque de hecho, si mal no recuerdo, son 15 camas en el pabellón de camados de niños, y que se mantiene llena, que es más, que tenían creo que 20 niños la semana pasada, es decir, que no hubo como acomodarles en el pabellón, y que los accidentes caseros con un agua hirviendo, con un tinto que muchas veces somos poco precavidos, porque lastimosamente las situaciones, digamos, o esos accidentes, uno les empieza a prestar más atenciones cuando nos pasen, entonces hay que trabajar también en la prevención, y sí, ella decía, o sea, es increíble la cantidad de niños que se queman a diario por esos accidentes caseros, y que a diferencia de un adulto, para un niño cuando se quema y hay que hacerle injertos de piel, pues como la piel de los injertos no crece, entonces hay que estarlo operando permanentemente, en la medida en que ellos van creciendo, o sea, es un niño que casi que su infancia, en muchas oportunidades, pues tiene que estar relacionada, o tiene que estar de manera permanente en las clínicas y hospitales, ¿cierto?, para todo su tratamiento de rehabilitación. Ahora, pasando a otro tema, para no alargarnos tampoco mucho, la gente inmediatamente conoció la noticia del accidente que usted sufrió, se empezó a preguntar por muchas cosas, primero que todo por su salud, y también por qué va a pasar con la vida y la carrera, digamos, comunitaria, social y política, que usted ha asumido desde hace mucho, en Marinilla y en el Oriente Antioqueño, sabíamos que usted en ese entonces tenía miras a aspirar por el primer cargo del municipio de Marinilla. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con ese propósito? ¿Y qué ha sucedido hoy, unos meses después? Sí, antes del incidente que tuve en diciembre, pues yo ya venía trabajando en un proyecto de precandidatura de la alcaldía del municipio de Marinilla, y pues, digamos, yo siempre he llevado, digamos, mi vida y mis situaciones con tranquilidad, porque es que la política tiene que estar libre de apasionamientos, hay que asumirla, ¿cierto?, con objetividad, entonces, pues, después de que me sucedió el incidente, yo dije, no, pues, primero tengo que centrarme en mi recuperación, entonces dejé casi que en stand-by lo de la aspiración, y me dediqué a mi rehabilitación, a mi proceso de recuperación. Cuando salgo de la clínica, pues, me toca seguir conectada a la clínica por las curaciones y porque todavía habían algunas cosas pendientes, pero hace más o menos 20 días, pues, me visitaron algunos miembros del directorio municipal del Partido Conservador, y, pues, primero me vieron muy bien porque ellos, pues, se asombraron porque, pues, la gravedad del accidente fue tanto que incluso se llegó a decir en algunos espacios que a mí me habían amputado una pierna, que yo había muerto, que me habían llevado para otro país, sí, pero nada, esto sucedió, entonces, seguramente no, y las personas cuando me ven se sorprenden, pues, porque la verdad del avance ha sido muy significativo, entonces ellos me dijeron que por qué no retomaba el tema de la precandidatura, sí, y, pues, yo consulté con los especialistas, con algunos de los especialistas que a mí me trataron y me decían, no, es que ya se debe reincorporarse y llevar una vida normal, y también yo creo que es que uno tiene que seguir adelante con sus proyectos, los incidentes que suceden en nuestra vida, pues, y las situaciones adversas no nos deben aniquilar como seres humanos, es decir, uno no se puede desalentar por momentos difíciles que uno tenga que vivir, sí. ¿Hay una precandidatura? ¿Ya es suficiente? Sí, yo estoy de precandidata, pues, retomé el tema, y, bueno, a la espera de, igual yo ya me estoy incorporando a todas las actividades normalmente, me falta todavía trabajar un poco más en la rehabilitación, sin embargo, pues, esas son cosas que se logran con tiempo y con iniciar una vida normal, ¿sí? Entonces, sí, estamos ahí listos para lo que la comunidad nos indique, y sobre todo, pues, lo más importante, vuelvo y le repito en esto, es esa legitimidad que las personas dan a esas candidaturas, y que no es como antes que entonces el que dijera desde Bogotá, o el aval que dieran desde Bogotá, o que lo ponía el candidato, digamos, un senador o un representante a la Cámara, o un líder de un partido de la circunscripción nacional, ¿no? La fuerza la da la comunidad, y eso un día es lo bueno de la democracia, que se ha ido vanando esos espacios, y que ya la gente analiza muy bien a quién apoya. Doctora, como le decíamos al principio, enormemente agradecidos y contentos de poder conversar con usted, de verla bien, de saber que su proceso de recuperación va en ascenso, le agradecemos infinitamente por abrirnos las puertas de su casa, y de su corazón, para despedirnos, un mensaje para la comunidad marinilla, para el oriente antioqueño, que sé que se alegran de que usted esté en las pantallas, entregando su experiencia de vida a raíz de esta situación que viven. Bueno, pues, primero, agradecer desde lo más profundo de mi corazón la solidaridad tan grande que hubo hacia mi situación, hacia mi accidente. Y lo segundo, pues, la vida de uno, y de muchas personas que han llegado, o que han servido de ejemplo, porque yo también he tomado ejemplos de personas que han salido adelante de situaciones que uno dice, ¿cómo hacen? ¿Cómo hicieron? Y cuando le toca a uno, pues, también es increíble la fuerza que los seres humanos escondemos, pero que a veces creemos que no. Yo también contaba en estos días, en un medio, que una situación muy difícil fue después de una de las cirugías, estar boca abajo, de día, de noche, todo el tiempo, ocho días, o nueve días, boca abajo, totalmente, no me podía voltear para nada. Yo inicialmente dije, yo esto creo que ya no lo voy a resistir, pero bueno, fueron pasando los días, y es increíble decir, la capacidad de aguante que los seres humanos guardamos. Lo que pasa es que hay que tener fe, paciencia, porque también queremos que todo sea como ya, ya, no, no, hay que tener paciencia, y aprender a manejar la tranquilidad. Entonces, de verdad que, así como uno toma de ejemplo la vida de muchas personas, espero que esta situación por la que yo atravesé, pues que también sirva de ejemplo, porque es que, vuelvo y digo, por ejemplo, prenderse vivo, o sea, uno dice, increíble, y bueno, acá estoy firme. Gracias.